Nos inscribimos hace unos meses, hace como, no sé, en abril, era una convocatoria y fuimos pasando etapas de a poquito, muy lentamente, fuimos pasando, pasando hasta recibir el aviso hace dos semanas atrás. O sea, de Chaco a Catar, en vivo, ¿están para musiquita desde Catar? Vamos a arrancar acá, a tocar un poquito, así divertimos a toda la gente que está acá y que ha venido a este show, los dejo con la música de Viento Norte. ¡Vamos! No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como ese quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan interés, no preocupado Una vez esos objetivos hay que separarse Más sentísimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú, no podrás soltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro y tu quieres Música 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 Apleno, chicos, como verán la música, todo el pentejo allá en el barba, les trajimos música, les trajimos asado, trajimos alegría a toda esta gente que está pentejando sin parar, chicos, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchás, gente? La fiesta que están viviendo.